Alerta América, Biden apunta que Israel debe eliminar completamente a Hamas, pero que una operación terrestre en Gaza sería un gran error. Mis amigos Biden, que podría viajar a la zona en una fecha próxima, defendió la actuación del ejército israelí y reconoció que el riesgo de un hostigamiento en el territorio nacional aumentó. Joe Biden vuelve a nadar entre dos aguas. El presidente aseguró que Hamas debe ser eliminado completamente, pero, a la vez, advirtió de que una operación terrestre de Israel en Gaza sería un gran error, y alertó del peligro de la posible implicación de Hezbollah en la guerra desde Líbano. El comandante en jefe, además, insistió en la solución de los dos estados, subrayando que tiene que haber una autoridad palestina. Tiene que haber un camino hacia un estado palestino. Además, el jefe del Ejecutivo reconoció que el riesgo de un atentado en territorio nacional se ha incrementado tras el estallido de la guerra. Biden apoyó la respuesta israelí en Gaza hasta el momento, recordando el hostigamiento que dio origen a la escalada bélica. No obstante, el lanzamiento de una operación terrestre ocupación de Gaza, por parte del ejército judío para dar el golpe de gracia a los líderes rebeldes, no es del agrado del presidente. El presidente, además, descartó que soldados estadounidenses vayan a despegarse sobre el terreno, no creo que sea necesario. Israel tiene una de las mejores fuerzas de combate del país. Les garantizo que les proporcionaremos todo lo que necesiten. También expresó su confianza en la posibilidad de abrir corredores humanitarios que permitan aliviar la situación de las personas que se encuentran atrapadas en Gaza, a las que jamás no quiere permitir salir y está utilizando como escudos humanos. Biden aseguró que los diplomáticos estadounidenses están en conversaciones con Israel y Egipto, aunque reconoció que las negociaciones están siendo difíciles. Respecto a la participación de Irán en la preparación de la masacre, Biden reiteró que no hay evidencias directas de que el régimen de los ayatolás estuviera involucrado. Además, advirtió a Isbulá y al propio Irán que no continúen con la escalada con hostigamientos a Israel desde el norte. También se refirió al conflicto de Ucrania, garantizando que mantener el apoyo a Israel y Kiev a la vez no supone un esfuerzo demasiado grande para la nación más poderosa de la historia del mundo. Podemos ocuparnos de ambos y seguir manteniendo nuestra defensa internacional general. Sin embargo, Biden sí mostró su preocupación por el riesgo de que el apoyo a Israel y la oleada de fanáticos que se está desvelando haya aumentado la posibilidad de sufrir un hostigamiento en territorio estadounidense. Patriotas, Biden sostuvo en una reciente entrevista, que sí. Y que tuvo una reunión en la mañana con la gente de seguridad nacional, con el FBA, para discutir cómo nos aseguramos de que evitamos un nobo solitario y, o cualquier esfuerzo coordinado para tratar de hacer lo que se hizo en las sinagogas antes, hacer lo que se hizo a los judíos en la calle. Estamos haciendo un gran esfuerzo para asegurarnos de que eso no suceda. Fuentes de la Casa Blanca señalaron a Ab que el presidente está estudiando un viaje a Israel en las próximas fechas, pero que aún no está cerrado. Sería un poderoso símbolo de simpatía y apoyo tras el brutal hostigamiento y podría ayudar a potenciar los esfuerzos diplomáticos, en especial en vísperas de la operación terrestre por parte del ejército judío. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.